Nos encontramos con Felipe Aristizábal, él es el gestor cultural de la IES Inoc, quien nos tiene una invitación muy especial, bienvenido. Hola Pau, ¿cómo estás? Bueno y hola a ustedes todos comunidad académica, resulta que vamos a estar realizando la jornada cultural de la IES Inoc. Y es una jornada bastante chévere porque viene cargada de un montón de sorpresas Pau. Bueno, contémosle un poquito a nuestros espectadores, a nuestros televidentes, a nuestra comunidad en general, ¿qué actividades vamos a tener durante esta jornada? ¿Van a haber desfiles, desafíos, concursos? Hablemos un poquito sobre esas actividades. Eso va a haber un montón de cosas, el tradicional concurso de las comparsas continúa y este año tenemos una temática espectacular que son las fiestas nacionales. Entonces va a ser un despliegue de color hermoso. Vamos a ver con qué nos sorprenden los estudiantes este año. Y adicional tenemos un programita muy chévere que es el concurso de talentos de la IES Inoc. Sí, hablemos un poquito precisamente de ese concurso porque en las jornadas anteriores no lo habíamos tenido. Entonces contextualicemos a los estudiantes, a los administrativos y a toda la comunidad en general en qué consiste ese concurso de talentos. Pues bueno, para los que no se han enterado, aprovecho y que se enteren que todavía estamos a tiempo. Las inscripciones se pueden realizar en la página de la IES Inoc, ahí aparece en el formulario de inscripción o en los diferentes grupos académicos también se estará realizando la invitación durante toda esta semana. Puedes concursar con cualquier talento y la idea es que la IES Inoc empiece a mostrar todo ese potencial cultural que tiene, a que muestren todos esos talentos. ¿Quién quita y salga de aquí al próximo cantante famoso, el próximo gran actor? O al menos que se descubran talentos chéveres y nuevos en esta comunidad académica. Así es, entonces están todos muy invitados para que participen de esta maravillosa jornada cultural de la IES Inoc.